Besa, besa Si tu la besas Si tu sientes que te falla la naturaleza Si la cosa no te sale como tu quisieras Si tu quieres empezar y el ánimo te pesa Con una cosa sencilla todo se remedia Besa, besa Ya no te pongas a sufrir Besa Ya no te pongas a llorar Besa Que ella se pone muy feliz Besa Si tu la besas Si alguno de ustedes habrá reconocido el lugar Que es escenario de ese video, de la historia de esa canción Besa El señor Jani Feliz ya necesita canestra de residencia ya Hacer un documento para tener doble nacionalidad Ese lugar es Paracas Me estabas contando, se grabó ese video en Paracas En Paracas Y el realizador es peruano Es peruano, claro Cuéntame un poco de eso ¿Quién es? Él es Néstor Mendoza Tremendo, hizo un trabajo excelente Es una persona muy, muy, con mucho talento Y nos propusimos hacer un video acá Para esta fecha, por cierto, para diciembre Y nos fuimos a Paracas Hicimos el video y que bien chulo quedó, de verdad que sí Quedó lindo Muy lindo, yo me siento muy complacido Totalmente complacido con Néstor Mendoza Es una gran persona, es un gran peruano Y espero poder hacer más videos con él O sea que hay planes de seguir grabando y de hacer videos aquí en el canal Claro, claro, que no te sorprendas que me declaren peruano, honorífico Bueno, de corazón ya lo eres Vitalicio Totalmente, eso no me lo quita nadie a mí Me parece lindo ¿Qué es lo que te gusta? Me decías que, o había leído yo que admirabas a Gianmarco Ah, claro, una canción de él me encanta ¿Cuál es tu favorita de Gianmarco? Hay una canción que le grabó, yo no sé si me equivoco porque no he tocado así la... Y la letra si me equivoco también, pero lo grabó en Manuel una canción que él dice ¿Cómo es que dice? ¿Cómo empieza? Ahora se me va Voy a hacer una ronda por tu cumpleaños Un poema mil veces por año Y así me entiendas cuánto te amo Gilgaré como silba el jilguero en el día Y en la noche te haré manzanillas Para verte dormida en mi piel Gilgaré tierra nueva en el campo Le rezaré a un santo al atardecer Nadaré en mar adentro en tu milla Y de una costilla te haré mi mujer Han crecido en tu piel Girasoles De tu vientre nació mi motivo Sentirme vivo Sentirme vivo Sentirme vivo Es preciosa Bueno, Gianmarco y tú tienen varias cosas en común Los dos son cantantes, los dos son compositores, cantautores Los dos son trovadores o han sido trovadores Claro, a mí me encantaba la trova Señores, perdonen que me equivoqué en la canción como 500 veces Pero así son las cosas y los programas en vivo así son, ¿verdad? Mira, yo siempre vi la música como Andy con su guitarra cantando sus canciones para él Y con los amigos en un patio compartiendo Mi mamá siempre supo que debía dedicarme a la música de forma comercial, vivir de eso Y así es que la música me sorprendió, la música a nivel comercial me sorprendió Me ató y me ha llevado de lugar a lugar hasta el día de hoy Pero siempre me fascinó la trova Y veía la música, como te digo, de esa manera Y tu apellido, bueno, me ha venido esto a la mente ¿El apellido Feliz existe, de verdad? Claro, es mi apellido, José del Carmen Feliz Ese es mi apellido Y mi segundo apellido, Matos No mente, como decía Jaime Bailey Ah, sí Óyete, me acabo de enterar que Jaime Jaime me debe una disculpa Porque cuando yo en la noche, cuando ya terminando de armar mi maleta para venir Me enteré que tuve un monólogo allá y no me di cuenta Hubiera ido con mis amigos Son muy amigos ustedes, ¿no? No, yo más que amigos, yo soy un fanático de Jaime Porque leí en una conversación que tuvieron que él decía Handy, felizmente tu segundo apellido no era mente porque sería felizmente Que son esas ocurrencias que tiene Jaime, ¿no? Tremendo, que nadie tiene Bueno, tú sabes que mi nombre también tiene una historia Yo soy Mávila, pero aquí hay un apellido Mávila Que además es el apellido de una familia que tenía una empresa que vendía motos ¿No? Mávila Hermanos Carros, motos, me dicen por interno Entonces a mí de chica también me hacían muchas bromas con el nombre, ¿no? Porque me decían, me ponían todas las marcas comerciales Entonces me decían Mávila Hermanos, ¿dónde compró la moto? Y un piano En fin, me fastidiaron hasta que entendieron que no era Mávila, sino era Mávila A ti te han fastidiado por el apellido alguna vez, te han dicho alguna cosa, te han hecho bromas No, fíjate, no, no ¿Y Handy es tu nombre o es un...? Handy es mi apodo Es tu apodo Handy, jandito, jandicillo me decían también Aquí tengo amigas que me dicen jandicillo Lo que pasa es que viene de mi papá Mi papá se llama Alejandro Y al Alejandro allá le dicen jando Y entonces el diminutivo jandito, jandy, jandicillo ¿Y te gusta y quedó? ¿Ya lo usaste como nombre artístico? Claro que sí, claro que sí, que me gusta Suena así como más, no sé Más informal, suena alegre, suena no complicado Y creo que tiene que ver con mi personalidad Cuando la gente te dice me enamoré con tu música, ¿qué sientes? Siento mucho privilegio, mucho privilegio de verdad Es un regalo, es un regalo porque te une a esa persona de alguna manera ¿Y qué sientes? Te iba a preguntar esto a propósito de tu admiración por Jean Marco De esta canción que además hizo muy conocida Emanuel Emanuel fue la voz que hizo conocida la canción de Jean Marco Bueno, él ha interpretado también para nosotros mucho Pero tú eres compositor y sé que la indie y muchos artistas, bueno, Chayán Han interpretado música tuya ¿Qué siente un autor cuando escucha sus letras en la voz de otro artista? Siendo cantante también uno Bueno, lo primero se siente raro porque la primera versión cuando uno la graba, cuando uno hace el demo Se acostumbra a esa versión Y lo segundo que se siente es agradecido de la vida y de esa persona Que haya entre tantas canciones porque no se imaginan la cantidad de canciones que reciben los artistas Y sobre todo, por ejemplo, Chayán, Gilberto O sea, esos artistas importantes Gilberto Santa Rosa, ¿te refieres a él? Sí, claro, recibe un montón, yo recibo un montón de canciones Hay una canción que yo le escribí Que dice Yo no sé corazón Cómo pudo pasarme esto a mí Yo que tanto dudé Yo que tanto cuide de mí Ay, ahora se me equivoco Se me, se me Yo no sé corazón Cómo pudo pasarme esto a mí Yo que tanto esquive mi debilidad Yo que tanto esquive, perdón, la trampa mortal Mírame Nada más En la cosa que me convertí Yo que tenía control de mis asuntos Hoy con solo mirarla quedo mudo Y es la PRI 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 Y ya ves Como me encuentro bajo sus pies Y sigue por ahí Y sigue por ahí Una canción Bueno, con ese disco Perdónen, lo que pasa es que casi no la toco Con ese disco Gilberto Santa Rosa ganó los dos Grammy Nunca había ganado dos Grammy Y ganó el Latino Y ganó el Americano Y ese fue el single de la producción Así que yo sentí una doble Satisfacción De poder Y primero que Gilberto Me coge una canción ¿A quién te gustaría componerle? No soy un compositor por encargo Fíjate Es bien difícil Pero tú, algún artista que admires Y que te gustaría que interpretara alguna vez una canción tuya No sé No sé Es una pregunta que no te podría responder Porque de verdad yo estoy en falta Con muchos artistas que me han pedido canciones Entre ellos Mark Mark Anthony Mira Me han solicitado canciones Ricky Martin cuando estaba con la Copa de la Vida Angelo Medina me llamó Me dice Andy tiene que hacer una canción para Ricky Martin Y yo hice 10 canciones Y ninguna fueron para él Qué increíble Tantas canciones Bueno, me siguen pidiendo y pidiendo canciones Así que vamos rapidito a la pausa Para poder aprovechar el último bloque del programa Y poder escuchar lo mejor de Andy Feliz Con todo y errores No, olvídate Estamos encantados con tenerte aquí Yo particularmente Que he bailado tanto con tu música Ya saben que no soy un artista perfecto Y que soy un aficionado solo de la guitarra Porque algunos me dicen Tú toca la guitarra Y yo digo Porque no has visto a los guitarritas tocar Vamos a la pausa y regresamos